La corriente esta se une con esta sobre el Z2, y esa es la razón por la cual la sumatoria de la corriente acá me da positivo ahí y positivo acá. Si yo cambio el sentido de esta corriente, Si yo cambio el sentido hacia el otro lado, ¿qué es lo que ocurre? Sobre este elemento voy a tener esta corriente en este sentido, como estoy moviendo el puntero, y esta otra corriente en el sentido contrario. Eso hace que cuando yo analizo la corriente sobre la Z12, me quede negativo, y lo mismo ocurre acá. Y la otra historia acá, que es muy importante, es que esta fuente, si a esta la puse positiva con la corriente en este sentido, la corriente sobre esta fuente iría en el sentido contrario, miren esta otra gráfica, y en ese caso me quedaría la fuente acá negativa. ¿Esto por qué se lo digo? Porque de acuerdo a cómo pongan ustedes la corriente, puede ocurrir lo que vimos al principio, que nos daba todo signo positivo, o lo que estamos viendo ahora. Acá es importante recordar algo que, usted ha visto el año pasado, si usted tiene una fuente y una impedancia, por el terminal donde entra la corriente, vamos a tener el positivo de la tensión sobre ese elemento, no me ha enclado con mi impedancia. Es decir, que por el terminal, por donde entra, va a ser el positivo cuando miden la tensión. Esa es la regla que estamos siguiendo ahí para hacer la definición de las corrientes. Entonces, de la ecuación de Valla, como quiero que me salgan positivas las corrientes, tomo el primer caso. Es decir, las dos corrientes adentro del cuaripolo. A partir de ahí, yo puedo definir que la impedancia 1-1, que se llama autoimpedancia de la Maza 1, es la tensión de entrada sobre la corriente de salida, si es cero, perdón, la tensión de entrada sobre la corriente de salida, si es cero la corriente de salida. De la misma forma, puedo definir que la Z1-2 es igual a la tensión de entrada dividida por la corriente de salida, si es cero la corriente de entrada. Acá vamos a hacer algo parecido. La Z2-1 va a ser igual a la tensión de salida sobre la corriente de entrada, cuando la corriente de salida es igual a cero. Y finalmente, la Z2-2 va a ser igual a la tensión de salida, dividido por la corriente de salida, si la corriente de entrada es igual a cero. A partir de ahí, nosotros podemos, teniendo un cuadripolo cualquiera, calcular en forma práctica los valores de las impedancias, los parámetros de impedancias de ese cuadripolo. Imagínense que usted mire el cuadripolo, si yo le pongo una tensión a la entrada, mido la corriente de entrada con un amperímetro y dejo abierta la salida, puedo obtener la Z1-1. Esta es la definición que vimos en la filmina anterior. Si quiero definir la Z1-2, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner una tensión a la salida, voy a medir la corriente de salida a partir de esta tensión que no estoy poniendo, y la tensión de entrada, dividido por esa corriente de salida, me va a dar la Z1-2. Para la Z2-1 va a ocurrir algo parecido, en donde voy a poner la tensión de entrada, la corriente de salida va a ser igual a cero, y a partir de ahí voy a tener el valor de la Z2-1. Para la Z2-2, directamente pongo una fuente de la salida, mido la corriente de salida, y las relaciones entre esos dos elementos, fíjense que acá la corriente de entrada es igual a cero, las relaciones entre esos dos elementos me va a dar la Z2-2. De las ecuaciones de los parámetros de impedancia, nosotros podemos obtener los parámetros de admitancia. Los parámetros de admitancia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar de la primera ecuación la corriente de entrada, y de la segunda ecuación la corriente de salida. Acuérdense que los parámetros de admitancia van a ser similares a lo que nosotros, las ecuaciones, van a ser similares a las ecuaciones de nudo. Entonces, lo que hemos hecho acá es despejar la corriente de entrada de la primera y la corriente de salida de la segunda. A partir de ahí, yo lo que voy a hacer va a ser este in, reemplazarlo acá, y este in out, reemplazarlo ahí. Es decir, in out, lo meto ahí en la primera ecuación, y in, perdón, in, lo voy a meter en la segunda ecuación, y voy a obtener eso que está ahí. A partir de ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si ustedes se fijan, tenemos corriente de entrada del segundo miembro y corriente de salida del segundo miembro de la otra ecuación. Entonces, a esto lo voy a pasar para el primer término, y a esto también lo voy a pasar para el primer término. Es decir, lo que son corriente de entrada y corriente de salida de cada una de las ecuaciones, lo voy a pasar al primer miembro. Si operamos en ambas ecuaciones, fíjense que cuando yo hago el paso a que la primera me quiera corriente de entrada por uno y corriente de entrada por todo esto que es lo que traje del otro miembro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar común denominador para tratar de acomodar un poquito la cosa. El factor común y después voy a sacar común denominador. A partir de ahí, fíjense que lo que tengo acá en este término, Z1,1 por Z2,2 menos Z1,2 por Z2,1. No es lo que está marcado ahí y que está marcado acá. Eso es el determinante de Z, determinante de impedancia. Entonces, eso se achica a esta forma. En la próxima filmina, lo que vamos a hacer, el próximo paso es a determinante Z dividido Z1,1 por Z2,2 en las dos ecuaciones, pasarlo al otro miembro. A partir de ahí, yo despejaría corriente de entrada y corriente de salida. Con eso, fíjense que ocurre una cosa. Yo tengo lo que es numerador acá, va a pasar al denominador, o sea, todos los elementos del segundo miembro en las dos ecuaciones me quedarían divididos determinantes de Z. Y esto que está en el denominador, cuando lo paso al otro miembro, se me van a simplificar el Z1 y el Z2 con alguno de los Z1 y Z2 que están dando vueltas en el otro miembro. A partir de ahí, me quedan las ecuaciones de esta manera, donde, si yo me fijo, acá tengo impedancia y acá tengo determinante de impedancia. Esto es Ohm y esto es Ohm al cuadrado. Razón por la cual, cada uno de los elementos esos que están marcados en la azul, al ser Ohm sobre Ohm al cuadrado, me van a quedar 1 sobre Ohm y van a ser admitancias. Entonces, para identificar a cada uno de estos elementos que son admitancias, vamos a tener que el primero va a ser la admitancia 1-1, o autoadmitancia entre la valla 1 y la valla 2. Ese término va a ser la admitancia mutua o compartida entre la valla 1 y la 2. Este término va a ser la admitancia mutua o compartida entre la valla 2 y la 1. Y este término va a ser la autoadmitancia de la valla 2. A partir de ahí, las ecuaciones de los parámetros de admitancia me quedan de esta forma. Fíjense los signos esos como están. Esos signos aparecen así en las tensiones, porque yo tomé que las corrientes ingresaban al cuadripolo, o sea, la corriente de entrada y la corriente de salida iban hacia adentro del cuadripolo. Si nosotros tomáramos un circuito por el método nodal, fíjense qué es lo que pasaría. Las ecuaciones para el método nodal son las que están acá y son las mismas que nosotros hemos obtenido a partir de los parámetros de impedancia. ¿Por qué? Porque sobre este elemento, que va a ser el i1-2, voy a tener esta corriente que va en este sentido y esta corriente que va en el sentido opuesto. De ahí es donde aparece el número ese negativo y ese número negativo. Acuérdense de lo que vieron el año pasado cuando vieron el método nodal. Cada parámetro va a estar definido similar a como habíamos hecho en los parámetros de impedancia. Vuelvo una parada atrás. El i1-1 va a ser la corriente de entrada dividido en tensión de entrada cuando la tensión de salida se iguale a cero. El i1-2 va a ser la corriente de entrada dividido en tensión de salida cuando la corriente de entrada se iguale a cero. La i2-1 va a ser corriente de salida dividido en tensión de entrada cuando la tensión de salida se iguale a cero. Y la i2-2 va a ser corriente de salida dividido en tensión de entrada cuando la tensión de salida se iguale a cero. Fíjense que estamos haciendo corriente dividido en tensión en seguro sobre ohmio o moho o siemens. Admitancia. ¿Cómo me digo los parámetros? Con circuitos similares a los que habíamos utilizado para el método de Valder. Entonces, si quiero medir la admitancia 1-1, ¿qué hago? Pongo una fuente de corriente, mido la tensión, una fuente de corriente de entrada, mido la tensión de entrada, a la salida, ¿se acuerdan que la tensión de salida tenía que ser igual a cero? La corto circuito y eso me va a dar el valor de la admitancia 1-1. Para la admitancia 1-2, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que la tensión de entrada sea igual a cero. Entonces, pongo una fuente de corriente a la salida, mido la tensión de salida, y mido la corriente de cortocircuito. Esa corriente de cortocircuito es la que me produce que esta tensión sea igual a cero. Para el caso de la I2-1, hago algo parecido, donde ahora cortocircuito la salida. Entonces, voy a tener que esta fuente va a producirme la corriente de entrada con un voltímetro, mido la tensión, y la tensión de salida es igual a cero. Y finalmente... Espérenme un segundito, que me está pidiendo acá... Bueno, entonces, con estos circuitos nosotros podríamos, si tenemos la fuente y hacemos las mediciones, obtener los parámetros de impedancia de los parámetros de impedancia, como hicimos con los parámetros de impedancia. Por un procedimiento similar a lo que hicimos... Espérenme un cachito que queda... Ahí está. Por un procedimiento similar a cómo obtuvimos los parámetros de admitancia a partir de los parámetros de impedancia, nosotros podemos... Despejando tensión de entrada y corriente de salida, si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos acá... Antes, habíamos despejado corriente de entrada y corriente de salida para admitancia. Si de la fórmula de los parámetros de impedancia despejamos tensión de entrada y corriente de salida, lo que vamos a obtener son los parámetros híbridos H, son los que ustedes utilizarían para los transistores. Eso va a tener un conjunto de ecuaciones en las cuales va a estar definida la tensión de entrada y la corriente de salida en función de la corriente de entrada y la tensión de salida. Por otro lado, si nosotros en las ecuaciones de impedancia despejamos corriente de entrada y tensión de salida, vamos a obtener los parámetros híbridos G, son los de transconductancia, son los que ustedes van a utilizar. Vean la parte de... transistores de efecto de campo. Transistores de efecto de campo. Aguanten un segundito. Bueno, decíamos los de transconductancia y gracias para los transistores de efecto de campo. Y esas son las ecuaciones de los parámetros híbridos G. De la misma forma, si nosotros despejaramos tensión de entrada y corriente de entrada, obtendríamos lo que se llaman parámetros de transmisión directa o parámetros ABCD. Las ecuaciones de los parámetros ABCD son las que se muestran ahí al final. Y si hubiéramos despejado tensión de salida y corriente de salida, hubiéramos obtenido los parámetros de transmisión inversa, que también se llaman E, F, G y H. Y esas son las ecuaciones. Si nosotros partimos... Esperenme un segundo. Si nosotros partimos... Aguanten un segundo. Aguanten un segundo. 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 Si nosotros partimos de los parámetros de impedancia, vamos a ver que los mismos expresan tensión de entrada y tensión de salida en función de la corriente de entrada. Los de admitancia expresan las corrientes en función de las tensiones. Los híbridos, tensión de entrada y corriente de salida en función de corriente de entrada y tensión de salida. Los híbridos G, corriente de entrada y tensión de salida en función de tensión de salida y corriente de salida. Los parámetros de transmisión directa son las dos tensión y corriente de entrada contra tensión y corriente de salida y los de transmisión inversa, tensión y corriente de salida en función de tensión y corriente de entrada. Esto que nosotros hemos visto de que de un parámetro puedo pasar a otro, o sea, voy a volver una atrás, yo podría acá de los parámetros de los parámetros esto ABCD yo podría si despejo tensión de entrada y tensión de salida obtener cuáles son las equivalencias con los parámetros de edad. Si despejo corriente de la Bueno, ahí están todas las vueltas. Vamos a volver acá a lo que les estaba diciendo, cuando justo se cortó. Si yo quisiera, de los parámetros de transmisión directa, encontrar cuál es la relación entre los ABCD y los de impedancia, ¿qué tendrías que hacer? Despejar tensión de entrada y tensión de salida, que son los que me definen los de impedancia en función de los ABCD. Si yo quisiera los de administancia, despejaría la corriente de entrada y la corriente de salida. Si quisiera los FTIH, tensión de salida y corriente de salida, y así sucesivamente. Eso me lleva, esto ya lo habíamos visto, me lleva a obtener esta tabla en la cual yo tengo que con un parámetro puedo sacar cualquiera de los otros. Es decir, esta tabla, ustedes la tienen disponible ahí en el aula virtual y tienen un PowerPoint sobre lo que estamos viendo, en donde está la tabla, pero la tabla también está en PDF, perdón, no en el aula virtual, sino en la página web. Entonces, nosotros nos vamos a abocar al estudio detenido de los parámetros de transmisión, tanto directa como inversa. ¿Por qué razón? Porque eso nos va a servir para cuando nosotros veamos la parte de atenuadores, de adaptadores de impedancia, y cuando veamos después la parte de filtros, de K constante y M deriva. Esa es la razón por la cual le vamos a prestar un poco más de atención a los parámetros de transmisión, tanto directa como inversa. Si nosotros queremos obtener los parámetros de transmisión ABCD, no, transmisión directa, a partir de los parámetros de impedancia, lo que vamos a hacer para que las corrientes, para que todos los elementos, cuando criamos las ecuaciones de los parámetros de transmisión directa, directa de D positivo, vamos a tomar las dos corrientes, la de entrada, la de entrada, la de entrada y la de salida hacia afuera. Eso, si ustedes se acuerdan, lo que vimos al principio de la charla de esta, hace que me aparezca ese signo negativo, ese signo negativo y ese signo negativo. Entonces, de las ecuaciones de impedancia, lo que vamos a hacer es despejar, si ustedes se acuerdan, lo de transmisión, era tensión de entrada y corriente de entrada. Entonces, la primera ecuación que está en función de tensión de entrada, la vamos a dejar como está. Y de la segunda ecuación, vamos a despejar corriente de entrada. Al despejar corriente de entrada, fíjense qué es lo que pasa. Si yo paso este IAUT por Z2 al otro miembro restando, me quedan todos los elementos negativos. Entonces, le cambio el signo positivo, el Z2 a 2, 1, este lo paso para allá dividiendo y a partir de ahí he obtenido la ecuación que me define la corriente de entrada. Lo que vamos a hacer a continuación es, a esta corriente de entrada, meterla ahí de forma tal de que me quede la tensión de entrada en función de la tensión de salida y la corriente de salida. Para eso, metimos acá lo que estaba en la ecuación anterior y a partir de ahí hacemos un acomodamiento de esa expresión, donde si ustedes se fijan, acá tenemos corriente de salida por algo y corriente de salida por algo. Entonces, vamos a tratar a esta parte de acomodarla, ordenarla de alguna manera para que nos quede mejor. Al ordenarla, me queda esta expresión. O sea, la IAUT multiplicada por Z1, 1, Z2, 2, dividido por Z2, 1 y acá la IAUT por Z1, 2. Entonces, lo que voy a hacer es hacer a este término, multiplicarlo por Z2, 1 y dividirlo por Z2, 1 para después poder sacar como un denominador por este Z2, 1 que tengo acá. Lo que voy a hacer es eso. Teóricamente, lo tengo multiplicando por 1. O sea, no he cambiado nada la ecuación. Pero eso me permite que si saco factor como el IAUT, me queda que este término que tengo acá es la impedancia, es el determinante de las ecuaciones de impedancia y de las ecuaciones de vale. A partir de ahí, yo reemplazo eso en ese término y las ecuaciones me van a quedar de esta forma. Este término que tenemos acá va a ser lo que vamos a llamar parámetro A. O sea, el parámetro A definido a partir de los parámetros de impedancia. Ese va a ser el término B, parámetro B, el parámetro C y el parámetro D. Y a partir de ahí, nosotros tenemos lo que son las ecuaciones de los parámetros de transmisión directa. ¿Sí? ¿En dónde? A, aquí es igual a la Z1, 1 sobre la Z2, 1. B es igual al determinante de Z sobre la Z2, 1. C es 1 sobre Z2, 1. Y D es Z2, 2 sobre Z2, 1. Si ustedes se fijan acá, este término, el A y el D, que son impedancias, divididos de impedancias, esos dos términos van a ser adimensionales. El B, que es determinante de Z, es ohmios al cuadrado dividido ohmios, este va a valer ohmios. Y esto que es 1 dividido impedancia, 1 dividido ohmios, van a ser siempre las unidades. Si nosotros hubiéramos hecho las ecuaciones con las corrientes hacia adentro, o sea, hubiéramos obtenido los parámetros de transmisión directa a partir de los parámetros Z, pero con las dos corrientes hacia adentro. Estas son las ecuaciones, lo que está marcado acá. Hubiera ocurrido que nos daban las dos corrientes, en las dos ecuaciones, la corriente nos daba negativo. Entonces, atentos por ahí cuando ustedes vean bibliografía googleada o bibliografía en papel. Para qué lado apuntan, lo voy a volver a poner de nuevo, para qué lado están apuntando las corrientes, porque eso va a hacer que ustedes obtengan este sistema de ecuaciones, si las dos corrientes apuntan hacia la derecha, y van a obtener este tipo de ecuaciones si las dos corrientes apuntan hacia el interno. Perdón, me fui uno de más. Van a obtener ese tipo de ecuaciones si están apuntando las dos corrientes, la de entrada y la de salida, hacia adentro del cuadripol. Ojo, porque ese es un error bastante grave que se suele cometer por ahí cuando van a hacer algún cálculo o van a resolver algún ejercicio. ¿Cuál sería entonces la forma correcta, profe? Las dos formas son correctas. El asunto es que usted sepa para dónde apunta la corriente. O sea, si no le estoy dando estas ecuaciones, le va a ocurrir eso. Si le estoy dando estas ecuaciones y ese sentido de corriente, le va a ocurrir eso otro. Los parámetros A veces son positivos. Lo que tiene cambio de signo es la corriente de salida de acuerdo a que la ponga. Que sale o que entra dentro del cuadripol. Para hacer el gráfico, básicamente. El gráfico de corriente. Por eso me sirve. Acá estamos hablando de ley de Ohm básica y método de valla básico. Si la corriente apunta como está acá en rojo, ocurre esto y ocurre eso. Si la corriente está como apunta en verde, ocurre eso con el método de valla y ocurre esto con los parámetros de transmisión. Entonces, atento a eso. Entonces, esto es ley de Ohm básica y lo que dije al principio. Por dónde entra la corriente en un elemento pasivo, tenemos el terminal positivo. Sí, o sea, hay que usar el método de la palabra. O sea, el parámetro de transmisión directa de un cuadripolo pasivo. La medición es al estilo de lo que habíamos visto nosotros antes, en la cual podemos tener el parámetro A y lo que es el parámetro A. Lo estamos viendo acá. A va a ser igual a la tensión de entrada dividido por la tensión de salida, si este es cero. Entonces, si la corriente sale de cero, dejo la salida con un voltímetro de alta imperancia, por acá la corriente sale de cero. Esa tensión dividido lo que me marca el voltímetro de la salida, me va a estar dando el parámetro A. El parámetro B adquiere igual. Tensión de entrada dividido por corriente de salida, fíjense ahí en la pantalla del láser, tensión de entrada dividido por corriente de salida, si la tensión de salida es cero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Por un amperímetro cortocircuito, la salida, ese amperímetro me va a marcar la corriente de salida, la tensión de entrada dividido por esa medición, me va a dar el parámetro B. El parámetro C, antes de poner el dibujito correspondiente, C aquí es igual. Corriente de entrada dividido por tensión de salida, si la corriente de salida es cero. El circuito A, acá a la entrada, un amperímetro. O sea, fíjense el primer circuito y el tercero, lo único que he hecho es poner un amperímetro acá para hacer tensión de entrada dividido por corriente de entrada. Y el parámetro D es corriente de entrada dividido por corriente de salida. Va a ser este mismo circuito en el cual yo voy a poner un amperímetro acá. Podría haber citado como una fuente de corriente. Sí, podría haber puesto cualquier cosa. De las ecuaciones de los parámetros de impedancia, podemos encontrar los F y H. Para que el F y H me salgan todas las tensiones y corrientes positivas, fíjense que acá estoy poniendo las dos corrientes, en los parámetros de transmisión directa, iban las dos hacia la derecha. Estas van las dos hacia la izquierda, y estas son las ecuaciones de banda correspondiente. Si no las pongo con las dos corrientes a la izquierda, me va a salir dando negativo y en el Z1-2 y en el Z2-1, y me va a dar negativa la tensión de entrada. A partir de ahí, hago el mismo trabajo que hice en administrancia y en transmisión directa, acomodo, despejo, ¿qué es lo que despejo ahora? Lo que despejo ahora tiene que ser acá, tensión de salida y cositas de salida. Entonces, a partir de ahí, yo voy a tener que ese es el parámetro E, ese es el F, ese es el G, y ese es el H. Y las ecuaciones de los parámetros de transmisión inversa van a tener que ver la pinta esta que marca ahí la... acá es donde está el enlace. A partir de ahí, yo puedo obtener qué vale E, F, G y H, haciendo algo parecido a lo que habíamos hecho antes. el E va a ser tensión de entrada sobre tensión de salida sobre tensión de entrada, o Z2-2 sobre Z1-2, que es lo que voy a hacer acá. Y así, los otros elementos. Exactamente lo mismo, el video trabajo que hicimos en distancia y en transmisión directa. Acá también podemos ver los parámetros, la parte de circuitos similares a los que usamos con transmisión. y esta. Fíjense que quiero que cambio acá. El cambio fundamental es que las peticiones no van a la diferencia de acción práctica de este lado. O sea, es como si hubiera dado cuenta de lo que usé para transmisión directa a transmisión inversa. Ahí, de los resultados obtenidos, nosotros sabemos que la Z1-2 y la Z2-1 son iguales. si estamos hablando de que nuestro parámetro es pasivo y tiene elementos pasivos, bilaterales y simétricos que son R, L, ¿eh? La Z1-2 y la Z2-1 son exactamente iguales. Eso hace que nosotros podemos encontrar la igualdad entre los parámetros de transmisión directa y de transmisión inversa. A y H son iguales a espérenme un segundito. Bueno, no, no. Bueno, entonces, el parámetro A y el H, servicio directo y servicio diversa, son iguales. Entonces, el parámetro B es igual que el parámetro F, son iguales al determinante sobre Z12, C es igual a G y D es igual a E. Esto nos va a permitir, cuando nosotros estemos viendo la parte de cuantipolos cargados, cómo podemos obtener los valores de esos elementos. Bueno, una cosa, otra de las propiedades que es muy importante que tienen los parámetros de transmisión directa e inversa, es que el determinante principal es igual a 1. Bueno, eso va a querer, para que usted haga la comprobación de esta propiedad. O sea, traten de imaginarlo acá, si usted hace esto, por eso, menos esto, por eso, le sigue igual a 1. Es una de las propiedades que tienen los ABCD y los E, F, G y H. Nosotros, acá tenemos un circuito de este techo con el electrician de Warrange, sirve para el elemento resistivo puro, en el cual tenemos una serie de instrumentos, que serían voltímetros, amperímetros, fuentes de tensión, fuentes de corriente, llaves y cambios. Con esto, ustedes hacen un parámetro, cualquiera acá adentro, con elementos resistivos, y pueden, con lo que habíamos visto, para obtener los parámetros de impedancia, de admitancia, de transmisión directa e inversa, obtener cualquiera de los parámetros, aparte de ponerle fuentes y hacer mediciones. Toda esta llave de cita, esto estaba hecho en el metro de Warrange, de acuerdo a cómo pongo esta llave de cita, le pongo puestos de corriente, envido corriente, envido atención a la evolución. Eso puede ser importante, por lo que no pide el comprobar. Bien. Con esto, cuando empezó la historia esta, ya hablamos de que tenemos... 6 juegos de parámetros, o sea, tenemos los parámetros de impedancia, de admitancia, transmisión directa, transmisión inversa, híbrido H y híbrido G. ¿Qué juegos de parámetros? ¿Para qué sirven tantos juegos de parámetros? Sirven para el momento que nosotros vamos a hacer la conexión de cuadripolos. Eso sería conexión en cascada de cuadripolos, o sea, uno a continuación en otro. Ojo, que para la forma de ver el circuito nuestra, nosotros pensaríamos que está en serie. No, los cuadripolos, eso está conectado en cascada. Estos son cuadripolos conectados en paralelo. Estos son cuadripolos conectados en serie, porque la corriente del primero en la entrada es igual a la corriente del segundo, y la corriente de salida del primero es igual que la corriente del segundo. Entonces, no confunde lo que es serie con lo que es cascada. Cascada es una continuación de otra. Serie es cuando la corriente de entrada de uno de los cuadripolos es igual que la del otro y la de salida también. Esto sería conexión serie paralelo, o sea, serie en la entrada paralelo a la salida, y esto sería conexión paralelo a la entrada, y serie a la salida. Vamos a ver la conexión en cascada. En la conexión en cascada ocurre una cosa en la cual la corriente de salida del primero es igual que la de entrada del segundo, y la tensión. Es igual que la tensión de entrada del segundo. Entonces, el parámetro que más se adapta para esa conexión debido a esa situación van a ser los parámetros de transmisión. Porque, en definitiva, yo tengo tensión de entrada en función de tensión de salida para este otro. Y tengo tensión de entrada en función de salida para este otro. Entonces, el producto de los dos cuadripolos va a ser el cuadripolos total. Las matrices de los cuadripolos va a ser el cuadripolos total. Ya te entiendo lo han visto ustedes cuando vieron el álgebra, para hacer el producto de las dos matrices, esto sería el ABCD de nulo y el ABCD de nulo, va a ser A1 por A2 y E1 más B1 por C2. O sea, son este por S más este por este otro. Otra de las conexiones que tenemos, ya lo hemos visto ahí, es el paralelo. La conexión en paralelo hace que la tensión de entrada total sea la suma de cada uno de los cuadripolos, o sea, sea la letra del uno y más la letra del dos. Y la tensión de salida es igual, en los dos casos, la tensión total de entrada es igual a la letra del uno y la letra del dos. Mientras que la corriente de salida también es la suma de las dos corrientes. Entonces, el cuadripolos que más se va a dar para eso, debido a esta situación, es un cuadripolos de admitancia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer la suma de las admitancias, de las matrices de admitancia, de los dos cuadripolos. En la suma, directamente, es este más S, este más S, este más S, este más S y este más S. Fíjense que siguen los mismos subidos. En la conexión, en serie, en la que viene a continuación, nosotros vamos a tener que la tensión de entrada es la suma de las dos tensiones de entrada. Y la tensión de salida también es la suma de las dos tensiones de salida. Mientras que la total va a ser igual a la letra del uno y la letra del dos. Eso lo vemos acá, ¿sí? Entonces, lo que me está definiendo qué tipo de parámetros tengo que usar para resolver eso, como tengo sumas de tensiones, tanto a la entrada como a la salida, para hacer los parámetros de impedancia, ocurre más o menos lo mismo que ocurre con la admitancia. En la admitancia, acuérdense que nosotros sumamos la admitancia de dos, ¿por qué? Porque en la admitancia tenemos que las corrientes eran la suma de las corrientes de cada cuadripol. Acá, en impedancia, tenemos que la suma de las matrices de impedancia de los dos cuadripol. Corrección serie paralelo. Acá ocurre que la corriente total, ¿sí? La entrada es la misma, pero la tensión de entrada es igual a la suma de la entrada del uno y la entrada del dos. Y la salida ocurre breve en la corriente de salida, es la suma de las dos corrientes de salida. Por esa razón, como tenemos tensión de entrada y corriente de salida, los parámetros que más se aplican, o sea, que mejor dan esto, son los parámetros H, en donde también podemos tener las sumatorias de las dos matrices de esos cuadripol. La última que nos queda es la conexión paralelo serie. Acá, fíjense, tenemos paralelo a la entrada de la corriente de entrada de la suma de las dos y la tensión de salida en la suma de las dos. Eso hace que los parámetros más convenientes sean los G, para sumar las dos matrices y me dé un cuadripolo total, en el cual yo he tenido en cuenta la suma de las matrices de los parámetros. Intenta cualquiera de las conexiones que nosotros estamos viendo. Cualquiera de las conexiones que estamos viendo, intentará hacerla mediante un parámetro que no sea el que hemos indicado acá en esta filmina, va a hacer que sea sumamente complicado realizarlo. Realizarlo, ¿sí? Entonces, tenga en cuenta que, lo que dijimos desde un principio, si está en cascada, transmisión. Si está en paralelo, administancia. Si está en serie, impedancia. Si está en paralelo, serie, los G. Y si está en serie y paralelo, los H. ¿Estamos? Bueno, a continuación, vamos a ver los parámetros de transmisión, que con el cuadripolo básico. Acá, este cuadripolo va a ser un cable, directamente un cable. Cable a la entrada, un cable, un cable para lo que sería entrar, un cable para salir. En este caso, nosotros tenemos que la tensión de entrada, es igual a la tensión de salida, y que la corriente de entrada, es la corriente de salida negativa, o estar hacia adentro. Cuando yo escribo las ecuaciones, fíjense que acá, al poner las dos corrientes hacia adentro, la corriente de salida negativa, al otro lado, esto hubiera tenido signo más, atentí con eso, ¿A qué estoy viendo? Que, la matriz, de los ABCD, de este cuadripolo, que es el más simple que hay, va a ser, 1, 0, 0, 1, esto. ¿Por qué? Porque si a ese, a ese, a ese, a ese, matriz, la multiplico, por tensión de salida, y tensión de entrada, voy a volver a obtener, la expresión de esta que tengo acá. El segundo cuadripolo, es un cuadripolo, donde tenemos una sola impedancia, acá, fíjense, la tensión de entrada, va a ser igual, a la tensión de salida, más, la diferencia de potencia, sobre esta, impedancia que tengo acá. Y la corriente de entrada, va a ser igual, a la corriente de salida, con signo negativo. ¿Estamos? Entonces, esto medio, me está definiendo, cómo es, cómo van a ser las ecuaciones. Voy a tener, tensión de salida, más, corriente de entrada, por impedancia de salida, si yo reemplazo acá, con signo negativo, esta, esta corriente de entrada, que estoy diciendo, que es la misma, que la de salida, con signo negativo, voy a tener, esas ecuaciones. A partir de ahí, fíjense que, nuestra matriz, va a ser, 1, Z, 0, 1. Una cosa, que quiero aclararles acá, es que, independientemente, del sentido, de esta corriente, las matrices, no van a cambiar, porque las matrices, están representando, valores de impedancia, si, las impedancias, son positivas, acuérdense, que esto es, R, o menos, J, omega L, menos, 1, sobre, omega C, o sea, son impedancias, tienen que tener, signo positivo, el cuadripolo, que sigue, va a ser en paralelo, ¿sí? Acá que tenemos, la tensión de entrada, y la salida, son igual, pero la corriente de entrada, es igual a la suma, de la corriente, es opuesta, la corriente de salida, pero tengo una corriente, que se va por acá, por la impedancia, esa corriente, que se va por acá, es la tensión de salida, dividido el valor, de esa impedancia, entonces, fíjense, cómo me queda, la tensión de entrada, es igual, que la tensión de salida, acá no aparecería, corriente de salida, o sea, que voy a tener un cero, ¿sí? sería, más cero, o menos cero, por la corriente de salida, cuando escribo las ecuaciones, veo eso, y me quedaría, que la matrimonía, uno, cero, uno sobre cita, y uno, nos quedan diez minutos, voy a tratar de terminarlo, en tiempo, con esto, dos cuaripolos últimos, nosotros podemos armar, lo que sería, un L, estas que están acá, son las impedancias, del circuito que vimos, con la impedancia en serie, y este es el que acabamos de ver recién, el producto de esta impedancia, voy a tener que hacer, este, por S, más este, por este, S por S, más este por S, y me va a quedar, esa expresión que estamos viendo acá, ¿sí? O sea, uno por uno, ese uno, Z1, por uno sobre Z2, ese valor, uno por cero, cero, Z1, por uno, uno, cero, por uno sobre Z2, cero, uno por uno sobre Z2, uno sobre Z2, y este, uno, uno por uno, me queda, el uno este de acá, de la misma forma, nosotros podemos hacer, ese sería, un L, y un L invertido, sería este, estoy, acá, atento, y cuando ustedes vayan a hacerlo a esto, y yo acá estoy usando, ojo con la nomenclatura, porque acá le cambié, le puse otro número, a cual tiene todo, y le va a dar cualquier cosa, entonces, con la nomenclatura, como está acá, da ese resultado, fíjense, que estoy llamando, Z1, al que está en serie, y Z2, el que va a la impedancia en paralelo, entonces, en este circuito, ¿qué es lo que hice? Invertí la matriz que tenía, o sea, la matriz, que tenía, acá, va a multiplicar a esta, por esta otra, para obtener como resultado, eso, estamos, atentos, que esto es cierto, si este se llama Z2, y este se llama Z1, si este se llama Z1, y este otro se llama Z2, van a estar invertidos, acá, todos los subíndices, atentos a eso, para cuando, vean bibliografía googleada, o en algún otro libro, acá, ¿qué es lo que hemos hecho? al circuito, ese, le hemos agregado, uno, como el de la segunda, filmina, hacemos el producto, este, y nos va a dar, como resultado, eso, que sería, el equivalente, para un cuadripolo, de tipo T, si yo ahora, tomo, este, y le agrego, acá al fondo, otra impedancia, Z2, en paralelo, estaría haciendo, este último caso, que es un cuadripolo, de tipo Pi, simplemente, estoy tomando, esta expresión, que ya la había calculado antes, y la estoy multiplicando, por esta matriz, que es la, la tercera, que nosotros mismos, cuando empezamos la charla, esta, de los cuadripolos básicos, ese sería el resultado, bien, nos debe quedar, unos segundos, para preguntas, me voy a volver, a conectar de nuevo, me voy a volver, a conectar de nuevo, así que, lo que tengan preguntas, no sé cuánto tiempo, nos quedan tres minutos, pero me voy a volver, a conectar de vuelta, así que, le, por chat, o por, o por micrófono, ya les pongo, ahí, puede cada uno, activar su propio, micrófono, para, para hacer preguntas, o algo que no hubiera quedado claro, los parámetros, de transmisión inversa, se pueden calcular, a partir de los parámetros, de transmisión, invirtiendo la matriz, ya sea por Gauld, o en operaciones elementales, ya que el producto, de ambos da uno, directamente, si usted sabe, los parámetros, de transmisión, si usted sabe, los parámetros, de transmisión directa, A, es igual a G, B, es igual a F, C, es igual a, perdón, A, es igual a H, B, es igual a F, C, es igual a, F, a G, y la, D, es igual que, el E, entonces, no hace falta, hacer ninguna cosa rara, también, pero yo estaba hablando, de la propia matemática, profe, sí, sí, digamos, y, tras ese práctico, obviamente, es mucho más práctico, lo que plantea, pero, si sabe, los A, si sabe, los A, C, B, los E, F, G, H, simplemente, acuérdense, cuáles son los, cuáles son los, el equivalente, y no, hasta, no más, ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No quiero, si tiene preguntas, no me corre, no me vuelte, eso es, pero, no me vuelte. ¿Ustedes tienen ahí, yo tuve que rearmar, ese, el PowerPoint, ese que ustedes tienen, que fue publicado, este tema, en el aula virtual, eh, tiene todo el contenido, desde que hemos visto hoy, salvo que, lo adapte, para, eh, hacer el paso a paso, sobre la fórmula, y todas las, y todas las deducciones, y todos los, los chichicos, para que sean más amenos, pero, en teoría, con ese, eh, PowerPoint que ustedes tienen, si lo ven, eh, eh, lo ven un rato, ahí, media hora, y de todo lo que he dado yo, hoy día, ¿está vos? Aparte, pongan cuadripoles, Google, y le van a hacer, tres minutos, de enlace, con respecto a esto, que hemos visto hoy, Se nos corta dentro de, 30 segundos, díganme si, tienen más preguntas, ¿no? o no, o momen, ya no, o no, o no, o no,